Amigos, esto que están haciendo en Alemania como una especie de discriminación hacia los adultos mayores de 65 años que dicen que no tiene caso vacunarlos es muy grave. Aquí les dejo este fragmento para que lo vean y aquí abajito está el link completo de hasta la M, hasta la madre. No podemos permitir eso. La información es verdaderamente tremenda y asusta. Según un grupo de especialistas alemanes, una de las vacunas, las de AstraZeneca, no tiene caso aplicarla en mayores de 65 años porque no ha sido demostrada su eficiencia. La empresa AstraZeneca niega todo esto. Pero, ojo, estamos hablando de Alemania, uno de los países que ya sabemos toda su historia relacionada con la discriminación y en hacer a un lado a la gente vieja. Ya pasó hace muchos años y sigue pasando. El tema tiene que ver con dos asuntos graves. Número uno es el tema de discriminación a la población. Es decir, la población, como sea, está discriminada. Esto tampoco es nuevo. Ya Dinamarca había señalado...